¡Gracias! Y que es sustitución por Costa Rica en breve. Y de Angelo Elliot con el balón. Elliot se levantó de tres y interceptó el canasto. Es un 31-18. Arriba Fenia ante Costa Rica. Elliot otra vez de tres. La incesta. Ella ahí le está pidiendo Marty Wilson. No la puede. Elliot se levantó de tres. Tiene buenas manos. Cuatro. Problemas a la ofensiva para bajar el balón. Costa Rica 73-60. De tres puntos de Angelo Elliot. Chade. Daniel falló. Le cayó una basurita. Dillon. Elliot se levantó de tres y interceptó. Segunda mitad de este segundo juego. ¡Wow! ¡Buen pase! Elliot. De los Inmortals. Aguiman. Para Elliot. 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 Con la individual. Uno, dos pasos. Bien alto. Monta Ray. Falla también. Este es Elliot. De Angelo Elliot. Elliot. Su parada brusca y sus tiros para De Angelo. Elliot. A su equipo. Haciéndole eso. ¡Wow! Faraón. No te da pena. Por Raúl González. Este es Elliot. Su tiro de tres. Bueno. Ahí se escapó y falló. Elliot. Bien alto. García. En tierra de gigantes. Falla. Aguiman. Elliot. Excelente el canasto. Bishop. Para Marimar. Para Núñez. Núñez. Se la quitaron de las manos. Buenas manos ahora. Ahora viene Elliot. Bien alto. Perfecto. 6'40. De el segundo cuarto. La flotadora. Adelantado para Elliot. Uno. Dos pasos. Bien alto. García Bambino. Le dicen los muchachos en la calle. También hizo el U-22. Practicó con Samegi hace dos años. Perdón. Con Phoenix. Pertenece al G-U-G. Aguiman. Para Elliot. Tres para el tiro. Wow. La flotadora. Peña. Para Aguiman. Para Elliot. Elliot se escapa. Uno. Dos pasos. El canasto. Y la falta. Así que Elliot. Vamos a ver si Samegi. También decide el Firu. El Chico Lindo. Tapado. No, no, no. Nunca tanto. Así que Color. Convierte sus dos tiros libres. Bueno. Ahora Elliot. De Angelo. Elliot. Wow. Su flotadora con la izquierda. Aguiman. Para De Angelo. Elliot. Elliot. Su tiro de tres. Puntos. Cuando quedan 36 segundos del tercer cuarto. De Angelo. Elliot. Su medio gancho. Perfecto. Se queda con el balón. Elliot. Que le dieron espacio. Ahora el disparo. El Mestico. Ahora falló el rebote para Elliot. Sale el mismo. El pase con Brandon Heer. Elliot. Con mucho espacio. Ahora otra vez. El balón. Buscando compañero. En contra de Aguare. Con Elliot. Con la respuesta. Está. Bueno. La cortó el equipo. Vamos a ver. Sí. Finalmente. Lion. Elio. Aparatosamente. Pero ahí están los dos. De los dominicanos. Elio. Lo sembraron. Pero en la jugada. Una. Convierte Elliot. De Leon. Devon. Debe deshacerse de la pelota. Lo está molestando bastante. Ahora. Falló. El gigante. Falló otra vez. Ahí está Elliot. Se queda con ella. Aguare. Debe venir la ayuda. Elliot. Debajo con Gregory. El canasto ahora. Inteligentemente. Ese canasto. Estaba defendiendo. Cuando aquí Elliot. Convierte el canasto. Perdona. De. El. De. Gracias.